Palacio del Infante Don Juan Manuel Hotel Spa Descubre muy cerca de ti un palacio que te conquistará Un lugar privilegiado para los sentidos Convertirás tus celebraciones en acontecimientos únicos Celebra tu boda y cenas en un palacio Un regalo para tus invitados en un día inolvidable Disfruta y ven al Palacio del Infante Don Juan Manuel Hotel Spa en Belmonte Gracias por ver el video